Aléjate No queda más que decirnos adiós Aquel amor que compartimos desapareció No queda más que decirnos adiós Aléjate Tu corazón ya no siente el amor Ya no sentimos nada Cuando hacemos el amor Como en un jardín la rosa marchitó Dime adiós, no veas hacia atrás Así te quiero recordar Si acaso lo nuestro se acabó Aléjate 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 Si estás segura que ya no hay amor Si mucho nos quisimos Ahora que decir adiós Aléjate 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 Tu corazón ya no siente el amor Ya no siente el amor Cuando hacemos el amor Como en un jardín Como en un jardín la rosa marchitó Dime adiós Dime adiós, no veas hacia atrás Así te quiero recordar Si acaso lo nuestro se acabó Aléjate 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 Aléjate